Buenas noches a todos y todas, joder, fijaros que hoy pensaba que el vídeo iba a ir en plan salir a Izoz, a ver si no hace una cagada de esas de las suyas, de alguna salida, pero no, Gorka hoy no ha sido el protagonista. Después de un comienzo bueno de partido, joder, me pongo serio, es que tenía ganas de cachón de hoy, pero es que me las ha quitado, me las ha quitado primero Valenciaga, por la gran cagada que ha hecho de juvenil, pataleándole al otro que le hostia, o sea, te ha hostiado, tírate al suelo, retuércete, pero no seas tan panoli de hacer la cagada que has hecho, segundo, con 10, todo el partido con 10, y dominando al Málaga va el chingurri y se pone a la defensiva acongojado o acojonado por la situación. Cuando la situación era perfecta, con 10 les estábamos... el Málaga no existía y de repente gol y gol, cagada. Tres. Algunos le echarán la culpa al árbitro. El árbitro es el tercero, porque el primero es culpable. Culpable. Es una crítica valenciaga. Segundo, chingurri. Y tercero, el árbitro. Que con los árbitros no contamos nunca, o sea que ya está. Ah, y para finalizar el vídeo, esa afición de ese equipo, porque es que me da repelús, que nos cante eso de putos vascos... Haceroslo mirar, porque los putos sois vosotros. Hasta la semana.